Música Raymond Arrieta llegó procedente de Ponce, caminó media isla en pro de los pacientes de cáncer Así trascendió en la tarde de hoy, Raymond Arrieta lo hizo una vez más Raymond Arrieta cumplió su palabra con los pacientes de cáncer del oncológico Ahí lo vemos en la fotografía junto a Alexandra Fuentes Raymond Arrieta llegó, como les prometimos, llegamos, estamos aquí gracias al pueblo por su cariño Por todos estos años, a todos los voluntarios, expresó el filántropo a su llegada Esta ha sido la caminata más calurosa que hemos dado Hoy fue un día lleno de emociones, un poco difícil A la izquierda, alguien me llamaba y lloraba porque su esposo no lo lograba Al otro lado, alguien celebraba porque estaba negativo Me llenaron el corazón de muchas vivencias y muchos recuerdos, dijo el comediante Vamos a escuchar el mensaje de Raymond Arrieta en el momento en que llegó al área metropolitana Especialmente, específicamente al Vizor Que me llenaron el corazón de muchas vivencias y muchos recuerdos Pero lo importante es que todo el sacrificio de todos ustedes Todos los que nos están viendo en sus casas Todos los que caminaron conmigo desde Ponce hasta Buenavía Hay bonito Calle, Cagua, Guaylado, San Juan Más de 50 millas Y créanme, de los 15 años, esta ha sido la caminata más calurosa que yo he cogido 145 grados, la brea No fue fácil Pero gracias a ustedes que me cargaron Ustedes el público Señores, emotivo El mensaje de Raymond El abrazo con varias personas allí en Tarima Gracias al periódico El Docero Del que traemos Podemos extraer este vídeo El animador inició la última edición de Da Vida El pasado miércoles, como ustedes saben, en Ponce Y tras 6 días de recorrer Ponce, Manadía, Calle, Aybonito, Caguas y Guaynabo Arribó hoy al Bizon Usted que ha viajado en auto De Ponce a San Juana, a Torrey A verlo, en automóvil uno se cansa Imagínese caminando con 90, 95, 100, 105 grados de temperatura, de sensación de calor Usted simplemente imagina eso El animador caminó todos esos pueblos Dijo, ya ustedes escucharon Agradeció a su familia Agradeció a su familia por permitirle hacerlo una vez más Ellos quieren que me detenga Así dijo Raymond Decidiéndose a su familia Que aparentemente le están diciendo No lo hagas más El tiempo Que anticipó Que no se tendrá en su encomienda Por continuar allegando fondos O no se detendrá, más bien En su encomienda Para seguir allegando fondos A El hospital oncológico En San Juan Hay que quitarse el sombrero Ante este artista Señoras y señores Ante este caballero Ante este filón Filántropo Un animador Un comediante de primera Y sobre todas las cosas Un ser humano extraordinario Que falta hace muchos más Raymond Arrieta Felicidades Raymond Estamos contigo solidarios siempre De ahí pasamos a otra noticia importante Avería en la central Aguirre Deja sin luz a más de 40 mil abonados Se habla hasta de 60 Sin luz Volvemos y decimos Con temperaturas que sobrepasan los 90 grados Todo el día Desde que amanece el tanto día 95, 96 Índice de calor de 100 En 110 Juanica tenía hoy 107 Aquí cerquita de nosotros En Yocon Si se diga Tiene que haber alcanzado Los 100 grados Definitivamente Asfixiante La calor Y sin energía eléctrica Sin un abanico Como siempre digo No todo el mundo tiene Una planta Un aire acondicionado O no todo el mundo tiene un generador Que mueva el aire acondicionado Imagínense Las personas mayores Las personas encamadas Las personas con alguna condición crónica de salud Las personas mayores Los ancianitos En las ejidas Los niños Hay que tener cuidado con ellos Sin energía eléctrica 40.000 abonados Una avería Dejó a 40.000 abonados Sin energía eléctrica La unidad 2 De la central Aguirre Salió de servicio De manera forzada A eso de las 6 de la tarde Ocasionando una deficiencia En el sistema de generación E interrupción En el servicio personal Técnico De la autoridad En Aguirre Tienen la caldera Prendida Y se encuentran Buscando los parámetros Y presión Ni temperatura Para comenzar A dar rodaje A la turbina Y retornarla A servicio A la brevedad posible Hoy Así lee el tuit De la corporación pública Que se encarga De generar Energía Hasta Finales de este mes Cuando empieza Genera PR El portavoz De la autoridad Carlos Monroy Indicó Que pronto Debe Ver restablecido O restablecido El servicio A aquellos abonados Que se quedaron Esta tarde Sin energía eléctrica Por su parte Por su parte Sorrentini De Luma Indicó Que la empresa Tiene Ingerencia No tiene injerencia Más bien alguna Con la avería Puesto que se encarga De la transmisión Y distribución Luma Se distanció De la autoridad De energía eléctrica Que es la que Por este mes Finalmente Tiene A su haber El servicio De generación De la energía eléctrica En Puerto Rico Eso señoras y señores Está pasando En nuestro país Lamentablemente Ayer Unos vientos Mantuvieron sin energía Miles de personas En el norte Y oeste Vientos De 25 30 millas Y estaba medio mundo Sin energía eléctrica Ayer tarde Domingo Que estaba la temperatura Sobre 100 grados Por unos vientos De 25 30 millas Y por un Y porque el tiempo Está caliente Por la temperatura Por el calor Así dijo Luma Que era gracias A los vientos Y al calor Que la energía Desapareció En esa área De el norte Y el oeste De Puerto Rico Y noroeste Lamentablemente Personal de enfermería Del auxilio Mutuo 49 horas De paro Este paro De enfermeras Y enfermeros Y otros empleados Técnicos Del auxilio Del auxilio Mutuo Fue convocado Hoy a la unidad Por la unidad Laboral De enfermeras Y empleados De la salud ULES Para denunciar Presuntas prácticas Ilícitas Y condiciones Y condiciones De trabajo Insostenibles La acción Laboral Tendrá una Duración De 49 horas Y comenzará El miércoles 7 de junio A las 6 de la tarde Hasta el viernes 9 A las 7 de la mañana O sea 6 de la tarde Del miércoles Hasta 9 de junio A las 7 de la mañana ULES Señala que debido A la congelación De plazas Para enfermeras Ha provocado Una sobrecarga De trabajo Al personal Existente Que denuncia Un En un mal servicio A los pacientes O redunda Más bien En un mal servicio A los pacientes Admitidos En el conocido Hospital Capitalino A auxilio Mutuo Personal Se va a paro Señoras y señores Nuevamente Manny Manuel Cobra vigencia En el país Ayer El alcalde De Naranjito Le canceló Su presentación En tarima En el festival De el En el festival De Del fricassé Allá En el municipio De Naranjito Entonces El productor Del espectáculo Del festival Aparentemente Hace unas expresiones A horas De que el cantante Manny Manuel No se presentara En la actividad De cierre Del festival Del fricassé Luego de que El alcalde Orlando Ortiz Suspendiera Su participación Al no estar En aptas condiciones El productor Del evento Aseguró Que el merenguero No tenía La condición Para cantar Y dar un buen Espectáculo No tenía La condición En una entrevista Con el programa De farándula Lo sé todo Por guapa Orlando Rivera Expuso Que fue Él mismo Quien determinó Que el rey De corazones No se iba No se iba A presentar En tarima Dado que No lucía En las condiciones Adecuadas Para cantar Cuando fui A buscar A Manuel Al vehículo Pues lo encontré Que no estaba En condiciones Para hacer El espectáculo De primera Lo vi Y no estaba En buenas condiciones No estaba En extremas condiciones Para no decirlo En una manera En esa manera Pero no tenía Condición Para cantar Y dar un buen Espectáculo Lo manifestó Ante las cámaras Del programa De televisión Señoras y señores Manny Manuel Vuelve a recaer Vuelve a tener problemas Esperemos que En esta ocasión Busque ayuda Busque Un programa De rehabilitación Busque salir De problemas Posiblemente tenga De adicción Al alcohol Tiene problemas En un programa Esta tarde En el programa De la Comay Él negó Rotundamente Que estuviera Arrebatado Como muchos decían Pero Prácticamente Aceptó De que sí Que tiene un problema Con el alcohol Y no ha podido Superarlo Tiene que trabajar Ese problema Del alcohol Y es que Quiere ver Su carrera Seguir hacia adelante Manny Manuel Es un excelente Artista Es un excelente Cantante Pero Tiene que buscar Ayuda Tiene que buscar Solicitar Resolver Ese problema Que tiene De adicción Al alcohol Tiene que hacerlo Tiene que aceptar Que tiene problemas Porque Él no como Que se vea En la negativa De aceptar Que tiene un problema Con el alcohol Y necesita Ayuda Necesita Un programa De desvío Aunque él ya Ha estado En varios No sabemos Las condiciones No sabemos La razón Por la cual Manny Se mantiene Y vuelve O recae Nuevamente Lamentablemente Es un excelente Artista Un excelente Talento Pero Definitivamente Necesita Ayuda Y Señoras y señores Los cafeteros De Yauco Se proclamaron Anoche Campeones En el En la liga De voleibol La liga puertorriqueña De voleibol Al vencer A los capis De la capital San Juan Ahí vemos La fotografía Del equipo Los cafeteros De Yauco En el voleibol De la liga puertorriqueña Del voleibol superior En un partido decisivo Contra los capis De San Juan Ayer Los cafeteros Vencieron A sus rivales En cuatro parciales Para convertirse En los nuevos campeones Y destronaron A los campeones Defensores La serie Se extendió Hasta el máximo De tres partidos En ruta A la final O la definición Final 25-19 25 O sea 25-19 25-25 25-18 Y 25-19 Que le dieron El deseado campeonato A los cafeteros Que hacía más de 30 años Que no alcanzaban Un logro como ese Hubo Muchos regocijos En el municipio De Yauco Por el resultado Final del encuentro Por el campeonato Del voleibol Entre su equipo Cafeteros Versus Los capis De la capital Enhorabuena Para los cafeteros De Yauco Los fanáticos Abarrotaron Con el coliseo Raúl Pipote Oliveras Y así Reafirmaron El llamado Que hiciera A las huestes Mediante la página Oficial de los cafeteros Pues venían De una toma y dame Un toma y dame Con el equipo capitalino Que busca mantenerse En la poltrona Del voleibol masculino De la liga puertorriqueña Señoras y señores Enhorabuena Para nuestros cafeteros Por último Señoras y señores Teníamos por aquí Esta no era la noticia Básicamente Teníamos otra noticia Adicional Vamos a ver si la encontramos Rapidito Estamos en vivo Señoras y señores Ya hablamos sobre La situación Con la central Aguirre El departamento De recursos naturales Está demandando A 20 compañías Por producción De sustancias Tóxicas Oiga esto El gobierno De Puerto Rico A través del departamento De recursos naturales Presentó una demanda En la esfera federal Contra 20 compañías Con base en Estados Unidos Por su rol En la fabricación Y distribución De productos De sustancias Tóxicas Que suponen Una amenaza Para el medio ambiente Y la salud pública Su demanda A esas compañías Por daños Los daños causados A los recursos naturales Por la liberación De estos químicos En Puerto Rico No somos la única jurisdicción Que ha demandado Al respecto Sino que 26 estados Y territorios De la nación americana También han de demandado Por exactamente Lo mismo Explicó la secretaria De recursos naturales Las sustancias Perfluoroalquiladas Perfluoroalquiladas Y polifluoroalquiladas Conocidas generalmente Por sus siglas Como PFAS Dan base A la demanda Presentada El 31 de mayo Este tipo Este tipo de contaminante Emergente Son grupos De agentes químicos Que se usan En múltiples industrias En todo el mundo Desde la década De los 40 Demandada Por 20 A 20 compañías Demandan 20 compañías Del gobierno Y el de recursos naturales Por producción De tóxicos Señoras y señores Aquí en nuestro país Hay que trabajar con eso Señoras y señores Vamos a ver Qué ocurre Con esta demanda Si se convierte En una demanda Con éxito Y se puede Resolver El problema Lo dijo Junior Gracias por siempre Estar con nosotros Mañana Esperamos En cualquier momento Todos los días Lunes a viernes Tenemos Mucha información Para ustedes Aquí en su podcast Favorito Lo dijo Junior Podcast A través de todas Las redes sociales Síguenos Restaurante Deleite En el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 M&M Autoservice Comercio Final Yauco 267-3136 El Desvío 1 Detrás del Ñato Ramírez Yauco 856-2215 Café Bakery En calle 25 De Julio Yauco 856-8269 El Desvío Número 2 Carretera 116 Lajas 827-8422 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad E Investigaciones Privadas En Yauco 449-6922 Una empresa En las manos De Dios Papa Deleite En Yauco Plaza 1 939-415-7391 939-415-7391 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa Alta La Palmita Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector 4 Calle 939-0000 939-415-7391 939-415-7391 939-415-7391 939-415-7391 939-415-7391 939-415-7391 939-415-7391 939-415-7391